Gracias Harold, a mí me pareció un triunfo justo de la Universidad Técnica de Cajamarca, un equipo que fricciona mucho, que corta bastante con falta, que es una característica de los equipos de Amélie cuando no pueden recuperar rápido el balón y buscaron esto. Creo que en un campo mojado, con problemas para asociar, hay que buscar el remate de larga distancia. Ese balón mojado complica grados, que da rebote y muy bien Kevin Ruiz, porque le pega en primera con borde interno, cruzando el remate, todo lo que dicen los libros de técnica. El remate anterior fue, para mí, la figura del partido de este jugador Gerardo Martínez, que le pega muy bien con pelota en movimiento de larga distancia. Y acá Preciado busca la individual, siendo el elemento seguro que más desequilibrio tiene en Ayacucho y lo de Eric Delgado importante. Hoy lo he visto muy seguro a Delgado, un arquero de experiencia, en esta si está bien, grados, un UTC que formó con un sistema 4-3-3, hoy lo hizo jugar a Quintero de 9, un Quintero que lo hizo padecer en el primer tiempo a Mosquera. Que se recuperó en el segundo tiempo. Sí, en los duelos individuales ya no apareció tanto Quintero superando a Mosquera en la parte complementaria, con un campodónico que tiene que pisar más el área, porque es un jugador de buena técnica. Y en el caso de Ayacucho, le costó adaptarse primero a la cancha y a la circunstancia de la lluvia. Este iba a ser un golazo de Preciado. Que bien le pega, flotando en lo que uno denomina las zonas intermedias, libre, le pega con empeño y parte externa, el balón rebota en el travesaño, pero después es todo de un tercer, segundo tiempo, los primeros 20, 25. Aparece para mí, quiso rematar a puerta a Campodónico, le sale un pase cruzado, en donde la capacidad de Martínez es primero ir a picar, mira, a la espalda de Laura. Va a la espalda de Laura, que no lo ve. Queda enganchado Laura. Y se lesiona. Pero mira, no lo ve Laura. Se rodilla. Sí, no lo ve Laura. Laura no llega a visualizar que Martínez le pica la espalda y hace este gol. Y después aparece un jugador con buenas características ofensivas como Yandesa, con espacios, este es muy buena de grados, que evita el tercero, ante el desdoble de Estrada, en esa combinación con Yandesa, que le da otro cambio de ritmo al juego en los últimos 20 del partido. Y también tiene algunas, este va a ser un buen gol de Preciado, todo a un toque. Toda la jugada a un solo toque. El remate de Preciado a un toque, el pase de Montes y Nungaray, los que participaron en la jugada, a un toque de parte de Inga, también del equipo de Ayacucho. Y bien delgado, lo teníamos en el podio, porque creo que hoy ha tenido una muy buena actuación y con esta imagen nos vamos despidiendo y con las estadísticas.